hola chicos qué tal mi nombre es germán y vengo a hacer este vídeo introductorio ya que pienso iniciar con todo esto del mundillo del docan subiendo vídeos a youtube ahora que veo que la comunidad está tan activa la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo hacer esto llevo jugando el juego prácticamente desde que empezó pero por desgracia perdí mi cuenta la perdí cuando era nivel 220 algo por ahí por razones de que no tuve mi código de transferencia la perdí así que les recomiendo de una vez que siempre tengan algo hacia la mano link en con facebook bueno demás el caso volví al juego después de un tiempo y esta cuenta lleva más o menos unos 400 500 días me imagino más o menos me faltan muchas cosas por farmear pero pues aquí estamos dándole es mejor empezar tarde que nunca y bueno este vídeo principalmente quería hacerlo para mostrarles mi box de personajes de esa manera pues ustedes ya pueden saber qué personajes tengo qué combinaciones son las que creen que son las mejores pueden dejarlo por ahí en los comentarios este también de una vez con eso pues vamos a ver que es una voz normal y está no es la gran cosa entonces algunos eventos puede que se me complique más que la mayoría de youtubers que ven por ahí así que pues bueno sin más vamos a ver la cuenta tengo muchas piedras como pueden ver este pero todas son farmeadas prácticamente vamos a quitar la categoría tengo tantas piedras porque está borrando desde hace unos seis meses desde el banner de vegeta evolución tiene que estar por aquí y está desde el banner de este vegeta yo llevo ahorrando prácticamente porque cuando lo saqué tenía unas 600 piedras para sacarlo a él y me salió en la primera multi entonces pues fuimos ahorrando después de ahí me quedé ahorrando para gogetta y broly ya no gasté prácticamente nada y tuve la suerte de sacarlos apenas en dos rotaciones a cada uno aquí está movibosses perdón aquí está broly no tengo ningún dupe de ninguno de los dos este la verdad hasta eso la suerte no fue tan buena porque no saqué a más del banner sólo saqué a broly y por este lado tenemos a gogetta también sin dupes y a vegeta este sí con un dupe entonces vamos a ver qué es lo que tienen a la cuenta lrs como podrán ver incluso los farmeables los tengo todavía bastante mal tengo por acá el tronza el 120 a goku ni lo tengo me falta mucho por farmear como les digo la verdad no aunque empecé esta cuenta ya lleva muchos días entraba sólo para hacer el login no me atrapó tanto un tiempo después del segundo aniversario la verdad es que empecé a bajar mucho pero bueno lrs de sumón este broly lo saqué en los tickets del tercer aniversario es el primero que saqué y bueno sin dupes estos dos a zamasu y a gohan lo saqué en este banner de la tirada de 400 piedras que por cada 200 te daban un lr de ahí saqué esos dos muy buen banner de hecho estoy guardando estas piedras para el cuarto aniversario porque yo soy muy fan de vegeta entonces esa categoría la necesito pero pues si se llega a dar otro banner como ese sorpresa de este bob yo me apunto otros personajes buenos que tenemos pues ahí ven a ese goku rainbow a este gogueta que ya lo tenemos con tres dupes ya casi casi está al 100 varios personajes de lesa bueno ustedes pueden ver este este personaje yo les recomiendo mucho que lo saquen sobre todo si están como yo con una categoría muy recortada para este esa de gogueta me está costando mucho y voy a subir un vídeo mañana con un equipo un poquito medio raro que es con el que me lo pienso pasar y ya les digo que esta es pieza clave entonces adelante yo lo tengo con un dupe bien voy a bajar un poco ya vamos viendo los siguientes personajes este personaje también tuve la suerte de sacarlo en la primera multi pero aunque tire más unas 1100 piedras sólo conseguía uno y no conseguía gogueta ya fue suerte inicial y se acabó de hecho para no ir muy lejos a este bellito de aquí he tirado en todos los banners en los que ha estado porque me encanta y sólo he sacado a uno y fue en este último banner bien que más tenemos por aquí vamos bajando ahí está broly a gogueta como pueden ver no lo he dado mucho el awaken ya le iré dando estos días pienso llegar hoy más o menos a eso del 25 a 28 no lo sé para hacer las últimas rondas y en directo bueno no en directo más bien grabarlo para youtube ahí está ese vegeta que me encantó dios mío no porque sea de las cartas más fuertes del juego que tampoco es malo es muy bueno pero me encantó igual el de legends que uff y en vamos bajando otros personajes a ver qué hay pueden ver a la mayoría de personajes los tengo sin dupe tristemente ese brol igual les recomiendo formar lo al 100% si tienen un equipo pues débil para este esa la verdad es que no es del todo fuerte pero para rellenar es bastante bueno ups bien bien sigamos que es la otra persona que tengo solo tengo sin dupes igual caudifla aunque están en todos los banners solamente me ha salido una vez cada una y que ni siquiera la tengo esto me gas en ron ahora que lo recuerdo me salió en el banner de broly tres veces solo me salió un broly no me salió el broly agilidad pero éste me salió tres veces entonces no me puedo quejar mucho tampoco como pueden ver es bastante normalita estoy un poquito corto no es que tenga pocos personajes si no más bien es que estoy corto de dupes y de lrs como pueden ver me faltan también por ahí muchos líderes de categoría entonces pues si algunos eventos se me complican bastante pero pues creo que es más divertido verdad van a ver cómo faileo mucho ahí en los eventos sobre todo en los set awaken tengo que decir que este vegueta puede que sea mi carta favorita no porque sea muy fuerte sino porque creo que fue la razón que me convenció de iniciar otra cuenta de cero porque yo de verdad que no quería volver a empezar y pues simplemente perder lo que ya llevaba fue un duro golpe entonces dejé el juego muchos meses pero cuando vi que anunciaron eso de los personajes trascendidos 120 vi que estaba este vegueta y no se vegueta super saiyan 2 es mi personaje favorito ya lo adelanto entonces al ver que este personaje iba a salir así entré al juego y pues por suerte en el primer banner que tiré me salió fue mi segundo ssr el primero a ver si lo veo fue este este fue mi primer ssr en esta cuenta el primero de todos en general había sido un goku super saiyan str ese que todavía ni siquiera tiene nivel 120 después gohan super saiyan 2 el de la película de voy a que en su banner y ya vamos terminando como pueden ver le faltan muchos personajes a hacer el awaken como este gohan que es muy bueno a este bills que todavía le falta el extreme set awaken que ya vendrá pero ni siquiera lo tengo 120 como pueden ver ataque al 1 y eso que tengo varios bills sr por ahí formeados esperando para subir bien bien ya vamos terminando como les digo simplemente este vídeo era pues para ir mostrando más o menos lo que tengo que me puedan dar si quieren algún consejillo para mejorar que personajes ven que tengo pues bueno si no he subido que ven como desperdicio por ahí el gran saiyan también por ahí lo tengo simplemente a nivel 100 pero bueno ya iremos subiendo así pues será más divertido también que vean el proceso bueno yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando que ya son personajes muy muy simples ya personajes que me sobran por aquí de bien ok entonces por aquí lo vamos a dejar como les digo mañana vamos a empezar el evento del extreme set awaken no llevo mucho pero pero ahí vamos bueno pues muchas gracias repito mi nombre es germán agradezco pues que se hayan pasado a ver este vídeo y ojalá que estemos mucho tiempo aquí en la plataforma y muchas gracias a toda la comunidad crezcamos todos juntos bueno nos vemos guerreros